El domingo que nos antecede a la gran Semana Santa. Agradecemos muchísimo al Comité Departamental de Cafeteros de Caldas, que nos brinda, además del delicioso café para el mundo, nos brinda el poder estar aquí en sus instalaciones para estas grabaciones. Del Evangelio según San Juan. En cierta ocasión, se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania. Las hermanas de Lázaro mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, tu amigo está enfermo. Pero Jesús, al oír esto, dijo, Esta enfermedad no terminará en la muerte, será para gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Y añadió, nuestro amigo Lázaro está dormido, voy a despertarlo. Los discípulos le replicaron, Señor, si está dormido, seguro que se va a mejorar. Jesús se refería a la muerte. Pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro murió y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Vamos, pues, allá. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió al encuentro mientras María permanecía en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, yo sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Crees esto? Ella respondió, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y se fue a llamar a su hermana María y le dijo en voz alta, el Maestro está aquí y te llamo. Cuando llegó María donde estaba Jesús, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, se estremeció. Preguntó dónde lo habían puesto. Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, miren cómo lo quería. Algunos decían, y el que devolvió la vista a un ciego, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús se estremeció de nuevo. Dijo, quiten la piedra. Marta le respondió, Señor, ya huele mal, pues lleva cuatro días sepultado. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra. Y Jesús levantando los ojos al cielo dijo, Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me enviaste. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven fuera. Salió el muerto con los pies y las manos atadas, el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es para desmenuzarlo. Lo primero que nos muestra es el afecto de Jesús. Cómo amaba Jesús, que hasta lloró por su amigo que había muerto. Es el afecto de Jesús. Por eso Jesús no nos presenta a un Dios hierático, como marmóreo no nos presenta. Es Dios. Pero que sabe hasta llorar frente a las situaciones humanas. Por eso tal vez Él llora por ti y por mí cuando estamos muertos por el pecado. Cuando estamos como escondidos a las realidades de la vida, de la fe y del amor, porque estamos en pecado. Por eso tal vez Jesús llore hoy por ti, por mí. Hay un segundo detalle. Tu hermano resucitará, le dice Jesús, tanto a Marta como a María, queriendo decir que entonces la vida del creyente no es definitivamente al morir una fosa profunda, sin salida, sino que brota como una nueva semilla en la vida nueva de la resurrección. también vale la pena recordar aquella frase, desátenlo y déjenlo ir. ¿Cuántos de nosotros estamos atados? Atados de tantos vicios, errores, pecados, atados de un pasado, atados de un miedo al presente y al futuro. desátenlo y que siga. Que el Señor entonces hoy nos ayude a desatarnos de todos aquellos males, de todo aquel terrible mal. Y por último, quisiera sorrayar una frase que es para todos los días. Cuando Marta va donde María, ¿qué le dice? El Maestro está aquí y te llama. Si tú has ido a algunos templos, encuentras junto al Sagrario esa lectura, el Maestro está aquí y te llama. Es como en el frontis de muchos hogares, está aquí y te llama. Sí, en todo templo, el Señor está ahí y te llama. En tu hermano, el Maestro está ahí y te llama. Por eso entonces, la vida, el fin de la vida no es la muerte. La finalidad de la vida es morir para resucitar, para que así se muestre en nosotros el poder de Dios, el poder de Cristo Jesús que nos da nueva vida. Por eso entonces, vale la pena seguir adelante con toda nuestra alegría, confiando en el Señor que nos da su amor y su misericordia, resurrección y vida nueva. Que el Señor nos bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video